¡Suscríbete al canal! Sin embargo, en 1958, la radio dio cobertura a una carrera inédita en nuestro país. El 23 de noviembre de ese año se realizó el Gran Premio del Pacífico, una carrera de autos que tenía su origen en Santiago de Chile y la meta era en Lima, Perú. Fue Radio La Americana la que transmitió este verdadero hito, pero no tenían suficiente personal ni dinero para cubrir en cada ciudad de Chile y Perú el paso de la carrera. Así que para solucionar este pequeño problema, se le solicitó a carabineros su colaboración, quienes por medio de llamados avisaban a la radio qué vehículos pasaban en cada ciudad. De esta forma se sabía quiénes estaban liderando la carrera. Este evento fue seguido por miles de auditores, pues era la primera vez que se transmitía algo de esta envergadura en todo el continente.